Yo soy Francisco Vallecillos, soy socio director de la empresa Evetra Mobility Service y soy ingeniero industrial. Hemos hecho dos consultorías con el Ayuntamiento de Santa Galapé, toda la moguda, una en colaboración con el Zimbayés, que era una consultoría de integración de un punto de recarga en el Zimbayés. Además, hicimos otra consultoría, que es aquí para el CREVE, para instalar un punto de recarga en el núcleo de la población, que se decidió aquí en el CREVE. La siguiente fase es hacer la dirección de obra de estos puntos e implantarlos. Y estudiar un poco cómo implantar la flota de vehículos del Ayuntamiento, como son motos, flotas de jardinería, de obra civil, de mantenimiento. Pero implantar la movilidad eléctrica en estas flotas. Es un poco el cambio de paradigma que estamos viviendo en la actualidad. Es cambiar del vector energético petróleo y gasolina, diésel, a un vector energético que es electricidad, que actualmente existe, pero para otros objetivos. Aplicar la electricidad para la movilidad. Es súper importante que la administración tome el liderazgo para hacer estos trabajos. La movilidad eléctrica, todo el mundo sabe que es el futuro, es el objetivo a cumplir, pero se tiene que impulsar. La administración es la que tiene que tirar del carro. Realmente es así. Entonces, el hecho de que vayan a instalar puntos de recarga y que creen unas relaciones económicas entre diferentes administraciones, como puede ser la ley de la Ría de Caldas, entre diferentes actividades, y principalmente que creen una masa de gente cualificada para poder trabajar en estos puestos de trabajo que se están creando, es primordial. A la gente que no tiene una previsión de futuro, lo que se mira es el momento económico actual y yo mi gasto o mis recursos los puedo destinar a ciertas cosas, no solo a las materias primeras. Lo que necesito como recursos primordiales, pero los que ven un poco más para allá, tienen que invertir en estas cosas. Y no todos los pueblos lo hacen. No todos los pueblos están creando un eje de sinergias entre poblaciones de una misma región. No todos los pueblos tienen la actividad industrial que tenemos aquí en Santa Herpetua. No todos los pueblos están creando el CREVE y formando a gente, incentivando el uso, haciendo propaganda del uso, de conocimiento de las tecnologías. No todo el mundo lo hace.